¡Suscríbete! Este sofá, con dos piezas, con tres mesas en el centro, con cinco piezas de accesorios, dos lampes para la sala y mira, la TV es 55 pulgadas gratis, 55 pulgadas, LED gratis, la TV nada más de mil dólares afuera. No, 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 no tenemos más cosas, más cosas, esperate, esperate, esperate. Luego el cuarto completo, las dos mesas de noche, la cama, con el coche, el bureau con el pecho. ¿Y no te gusta el sofá? Tenemos ese sofá, te puedes cambiar por ese sofá. También, ese sofá, LEDAR, también te puedes cambiar por dos piezas. En la tercera, allá también, tenemos cuatro... ¡San! 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 ¡Yo quiero vender! ¡San es el hombre del pueblo! ¡Doñita, los cuartos le encontras! Solamente con dos mil quinientos, como dice San, un juego de muebles, dos piezas, la mesita, dos mesitas más de noche con la luz, el juego de cuartos, señora, cama nueva, miren. Aquí se brinca y se goza. Y aparte de eso, para que no se resfríen los pies, una alfombra también por el mismo precio. El bureau, los accesorios, la otra mesita. Se ha puesto loco, ¡San, señora, en este momento regalando las puertas por la ventana! Tu compras hoy, yo mando mañana. ¿Cómo es? Tu compras hoy, todo el paquete, yo mando lo para tu casa mañana. ¡San! ¡San! Tenemos todo el almacén. ¿La televisión? Todo, es 55 volgada. ¡San! 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 Pero tú vas a perder, San, dos mil quinientos, muy poco dinero. Sí, pero tú sabes, nosotros compramos la cosa por mayor, compramos mucho. Eso es lo que pasa. Tú sabes, nosotros como compañía grande, yo puedo vender barato. ¿Dónde estamos localizados? Tenemos, mira, tenemos también cuatro ofertas. Tenemos otra oferta muy buena también. Esa es la primera oferta, tenemos cuatro. Vienes a la tienda a chequear las ofertas que tenemos. Tenemos ofertas... ¿La dirección? Todo con la TV gratis. La dirección, 19 West Forham Road, esquina en Jerome. La otra tienda, 25, 10, la Valentine Avenue, en la Bronx también. Of Forham Road. ¡San! 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 La solución. Doñita, le llegó el momento de tener un mueble nuevo. Llama a la vecina. Llama a su mamá. Llama a su hermana. Es tiempo en Nueva York, desde febrero, más o abril, cambiar los muebles en la casa. Porque San está tirando la puerta. ¿La montana? ¡La montana! ¡San, tirando la puerta! ¡La montana! ¡San, pero tú vas a perder! No importa para mí. Mira, esa es la oferta para mi gente. La dominicana, la boricua, la mexicana, toda mi gente. ¡San es un hombre del pueblo! ¡San no quiere cuartos! ¡Es lo que quiere que usted esté bien! Gracias, San, por ayudar a mi gente en Nueva York. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Cuánto cuesta la oferta? ¿Ah? 2500. Mira, tenemos otra oferta por 1500 con la 46 volgadas gratis. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esta es la tienda del pueblo. ¡The King! Estamos esperando que todo el pueblo dominicano venga y aproveche los especiales. Disfruten de nuestros Package Deals que tenemos para ustedes con televisiones gratis. ¡Venga! Estamos esperando. Estamos localizados en el 1-9 de Foran Road, esquina Girón. Y tenemos otra locación en el 2510 de Valentine Avenue en el primer piso. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Descubre a tienen un programa local. Un especial. Un especial que va a fortalecer el hogar. Los muebles más baratos y las camas están aquí. ¡T���as que tiene para mi gente en esta ocasión! ¡Esa oferta, carito, esa oferta es muy buena por 1989! Mira que tú cojas para tu casa por este precio. Este sofá, las tres piezas, más alfombra. Y también incluye la mesita. Esta mesita en el centro, sí, también. Y luego la cuarto, las dos mesas de noche, la cama, más ese colchón, ese colchón, muy bueno. Los dos colchones, sí. La lámbara. La lámbara, dos lámbaras, en la bureau con el pejo, con 46 pulgadas LED gratis. Y también las cinco piezas, la mesa con cuatro sillas. San, San, ¿cuánto te cuesta? Por 1989. San, tú vas a perder, vas a perder, San. Mira, 22 piezas, por 1989 dólares. 22 piezas, es todo. Mira, si no te gusta este color, la lámbara, la cuarto, tenemos blanco, tenemos negro, tenemos expreso, tenemos el color gris, tenemos como cinco colores. ¿Cuánto te cuesta? Mira, la sofá, tenemos, ¿cuántos colores? Tenemos verde, color mocha, rojo, chocolate. San, ¿cuánto que se cuesta? Bien para aquí, nosotros. San, ¿cuánto que se cuesta? En 1989, nada más. ¿Vas a perder? Sí, sí, bien para aquí, mira, la oferta súper bien. Tienes todo para tu casa. Tú compras hoy o mañana, no te preocupes. Bien para aquí. Amigos televidentes, se acabó, se acabó comprar por internet. No compres por internet que te engañan. Vengan de San, toca los muebles. Garantía aquí, tienes garantía, siempre tienes garantía. Algo pasó, tú tus muebles, no problema. Bien para aquí, para mí, habla conmigo, yo reglaro todo. No te preocupes. San, 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 San la solución. Doñita, aprovecha la encontraba, arranca para acá. ¡Un juego de muebles! Pero también tenemos la mesa. Y si no te gustó, tenemos la cama. Para el de San, tenemos el comedor. Aquí hay un comedor. También tenemos la televisión. San lo tiene todo. ¿Por cuánto, San? Mira, por mil novecientos ochenta y nueve dólares. San, va a perder, va a perder, va a perder. Mira, mira, carito, otra baquete aquí, por mil quinientos. Mira, la juego de cuarto completo, más la colchona, dos piezas, más la sofá, las dos piezas sofá, más la cuarenta y seis volgadas gratis, más las dos ombra, las dos lámbaras, todo, por mil quinientos también. Esa es otra oferta. Tenemos muchas ofertas. Bien para aquí, no te preocupes. Arranca para acá, coge el tren antes de que se acabe la oferta. ¿Dónde estamos? La tren cuatro, allá, todo por mil, mira, mil novecientos ochenta y nueve dólares. ¿Jerome Conforam? ¿Jerome Conforam? Sí, en la otra baquete, mil quinientos, bien para aquí. ¿Jerome Conforam aquí en la tren cuatro, en la esquina? Arranca, arranca para acá. San, 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 lo tiene todo para ti. Lo de San es del pueblo. ¿De quién? De pueblo. ¿De quién? De pueblo. Dale para acá. No. 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 ¡Gracias!